hola qué tal amigos del canal y blaze pues bien estamos aquí en un vídeo más de tecnología fácil y en esta ocasión vamos a hablar sobre una palabra que últimamente ha rondado las redes que ha rondado los mercados y es la palabra inverter que la encontramos en diferentes dispositivos electrónicos diferentes electrodomésticos y pues muchas personas saben que la palabra pues tal vez sea un símbolo de mejora de optimización pero para ser más puntuales vamos a hablar de que la palabra inverter básicamente es igual a ahorro de energía y pues bien vamos a tratar de explicar brevemente cómo funciona esta tecnología cómo nos ayuda a hacer nuestro día a día más óptimo más barato entre otras cuestiones y pues bien la tecnología inverter básicamente es el poder controlar el encendido y el apagado de un dispositivo pues de forma más inteligente si vamos a encontrar la palabra inverte en hornos de microondas vamos a encontrarla en refrigeradores pues bien antes de la tecnología inverter que es lo que existía cómo funcionaba la electrónica y pues bien cuando tú conectas un dispositivo electrónico a la toma de corriente este le suministra 110 volts y a partir de ello el dispositivo pues trabaja diferentes voltajes diferentes tensiones y el sistema encargado de suministrar de esos voltajes o esas tensiones es la fuente de poder si las fuentes de poder antes de que se introdujera los sistemas invertir el mercado pues básicamente estaban diseñadas con transformadores el transformador lo que viene a hacer es que recibe la energía y éste la entrega al dispositivo ya regulada dependiendo cuánto necesite por ejemplo casi todos los dispositivos electrónicos no consumen los 110 volts en muchos casos internamente consumen 12 consumen 5 30 a lo máximo en equipo de audio en las pantallas utilizamos 32 utilizamos una serie de diferentes voltajes que en este caso el transformador lo que hacía es que entregaba el voltaje que requería y el excedente pues lo transformaba en temperatura si muy bien estos transformadores fueron reemplazados ya por la electrónica moderna que básicamente son circuitos integrados son circuitos y gbts circuitos modfets que son como si fueran llaves como si fueran grifos que permiten un flujo controlado de la energía entonces en vez de desperdiciar toda esa energía en transformar en calor ahora ya tenemos la particularidad como que de apagar o de cerrarle a la llave para que no se siga desperdiciando esa energía y pues bien en esta analogía tenemos por ejemplo lo que viene siendo la gráfica de un sistema conversional un sistema lineal y la gráfica de un sistema en verde la línea roja va a representar los sistemas de alimentación lineal en este caso pues podría ser un aire acondicionado que nosotros al momento de encenderlo pues va a llegar a cierta temperatura una vez llegada esa temperatura el aire se apaga con ayuda del termostato la temperatura empieza a bajar pasa por la tolerancia de temperatura baja esta detecta a través de sensores del mismo termostato que ya se está cayendo demasiado la temperatura se vuelve a encender y así básicamente los dispositivos están en un enciende y apaga constantemente que pues consume energía cada vez que se enciende y nosotros podríamos lograr una mejor eficiencia tratando de que esas tolerancias no sean tan no tengan tantos picos si no sean no sean tolerancias que estén muy alejadas de lo que nosotros necesitamos entonces la línea verde representa los sistemas inverter tú tienes que el sistema inverter enciende arranca empieza a llegar la temperatura llega al punto donde nosotros ya tenemos la temperatura desplazada empieza a bajar en cuestiones de pues una escala más pequeña se vuelve a encender vuelve a subir se vuelve a apagar y así constantemente es un prende enciende y apaga con ayuda de los circuitos electrónicos pero de una forma más inteligente más controlada gracias a los circuitos digitales a los microcontroladores a los circuitos este conmutados en este caso ya hablamos de sobre fuentes conmutadas en un video anterior y pues lo que busca la electrónica es eso es esta curva de eficiencia que así se le denomina buscar que esté más apegada a lo que viene siendo nuestra temperatura objetivo por ejemplo en el caso de los hornos de microondas pues es el calor en los refrigeradores es el frío en las licuadoras son las revoluciones del motor y así vamos a encontrarlos los sistemas inverter en lavadoras en secadoras en calentadores de agua en una gama de dispositivos que pues siempre han usado fuentes lineales y a través de esta tecnología pues tenemos la particularidad de poder pues hacer que la energía eléctrica no se malgaste ahora cabe mencionar que la tecnología inverter pues es muy bonita nos ayuda a ahorrar energía pero sin embargo en países como latinoamérica todavía es una tecnología cara porque todos estos componentes electrónicos muchas veces es difícil de conseguirlos son muy sensibles a las variaciones de corrientes y nosotros en nuestra colonia pues no tenemos una buena tierra física constantemente la energía va y viene pues lo que son los sistemas de control los sistemas de control de energía se dañan básicamente los componentes electrónicos y pues las reparaciones pues muchas veces son caras no tanto por el técnico calificado sino por estos componentes que son muy caros entonces muchos muchos compañeros que se dedican a la reparación de sistemas de electrodomésticos principalmente no les agrada esta tecnología y recomiendan la tecnología lineal es decir regresando a los transformadores regresando a los termostatos prender y apagar de forma abrupta pero pues yo considero que aquí lo importante es capacitarse tratar de comprender cómo funciona esta tecnología porque realmente el principio es la conmutación y a partir de la conmutación es este el control de ondas cuadradas es decir es como que prendes y apagas pero a una velocidad a la velocidad de la luz básicamente es como si tú tuvieras la mano en un switch para apagar y prender un foco pero puedes apagarlo y prenderlo de tal velocidad que apenas tu pupila va a alcanzar a percibir si está prendido o está apagado y básicamente toda la electrónica moderna funciona así la regulación a través de circuitos conversores de cdc fuentes conmutadas transformadores más pequeños alta frecuencia en estos casos pues si estas fuentes son un poquito más rudas porque podemos causar un corto se pueden pueden reventar pueden explotar entre otras cuestiones y pues básicamente así es como la tecnología inverter nos facilita la vida nos hace ahorrarnos un buen dinero ya ya también hemos encontrado en la industria este tipo de tecnología las plantas de soldar este encontramos sistema de corte cnc encontramos cortadoras de plasma inverter encontramos plantas de energía es decir generadores ya con sistema inverter que los hace ser también más eficientes ahorradores y pues si tal vez vamos a sacrificar un poco más de capital para adquirir estos dispositivos pero pues la verdad lo vale y pues bien amigos espero que este vídeo sea de su agrado pueden encontrar más información dentro del canal o buscar los términos en internet ya saben que el principio fundamental es el encendido y el apagado nos vamos a quedar solo con eso para no andar en datos técnicos y pues vale nos vemos hasta el próximo vídeo suscríbanse al canal pulgarles arriba y estaremos mandando más vídeos sobre este pequeño tipo de tips estos detalles hasta la próxima